Juan David es uno de los participantes que ha llamado la atención en esta temporada de la Casa de los Famosos y todo esto por su físico. Realmente este chico con su estatura, su físico y su manera de ser ha cautivado a varias de las fanáticas de la Casa de los Famosos y obviamente también a varias seguidoras. En este caso Juan David se encuentra nominado por tercera vez y ya van, no tercera no cuarta vez, ya van tres veces que se ha salvado. Lo cierto es que este dice que ya está cansado de estar sentenciado en la Casa de los Famosos, pero está recibiendo muy poco apoyo de sus seguidores, principalmente porque bueno, él no es tan reconocido. Muchas personas lo recordamos cuando estuvo en el desafío, pero en Ifunifara era malísimo, hasta incluso lloró porque bueno, en algunas ocasiones sus compañeros le dan muchos consejos. Por otro lado, pues ha tenido problemas de cosas amorosas con varias chicas, con Martí Isabel Bolaños, con Isabela Santiago. Entonces esto ha hecho que muchos en redes sociales no lo vean con buenos ojos y quieran que se vaya de la competencia. Además de que están diciendo que este no está haciendo nada, no está haciendo polémica y que sí, que es mejor que salga del reality. Lo cierto es que esto solo se decidirá este próximo domingo, cuando Colombia decida quién debe seguir y quién no en la Casa de los Famosos. Lo cierto es que si se va Juan David, posiblemente quede un hueco ahí del chico sexy, quedaría solo Melfi. Melfi, ahí es si esas mujeres se alborotarían por Melfi, ¿qué opinan ustedes?